Bueno y este es el tema, las mascarillas, el uso de la mascarilla como sistema de protección del COVID-19 y de numerosas infecciones y bacterias que pueden andar por ahí. Señores, el mundo ha cambiado, es parte ya de nuestro vestuario, mucha gente la está usando, casi todo el mundo, pero hay personas que todavía se resisten a creer en ella. Inclusive hay estudios científicos, bacteriológicos, virológicos, ambientales, de todo tipo, para saber a ciencia cierta si realmente las mascarillas protegen a las personas 100% de las infecciones que nosotros pensamos que nos están protegiendo. Miguel, este es un tema que llegó para quedarse, el uso de las mascarillas no va a desaparecer en todo este tiempo. Yo pienso que, exacto, estoy de acuerdo contigo, porque hasta ahora, salvo pruebas en contrario, es el método o el recurso más seguro para evitar que en las vías respiratorias ingrese el virus del COVID-19. ¿Cómo ingresa el virus del COVID-19? Bueno, ingresa, como ya se ha demostrado, han demostrado los médicos, a través de gotícolas que expulsa cualquier ser humano cuando tose, cuando estornuda o cuando habla. Entonces resulta que esas partículas se quedan en el ambiente y usted puede, quedan suspendidas en el ambiente por un tiempo, otras caen, pero usted puede correr el riesgo, si no tiene la mascarilla, de quedar atrapado. Infectado inmediato. Infectado por el virus, no solamente en las vías respiratorias, sino también por los ojos. Por los ojos y los oídos. Exacto. Entonces, ¿por qué la gente usa mascarilla o recomiendan el uso de la mascarilla? Justamente para eso, para evitar o que tú expulses o que alguien que expulse y se haya quedado en el ambiente te pueda contaminar a ti, contagiar a ti. Hay en otros lugares donde también el uso de espejuelos, los textores. Que aquí no se ha querido usar eso prácticamente. No, aquí no se usa como, aquí piensa como que el COVID no entra por los ojos, puede entrar hasta por los oídos también. Entonces, ¿qué resulta? Que acogiendo, digamos, una gran parte de la población, yo pienso que la mayor parte de la población dominicana entendió el mensaje. Al hacerse obligatorio el uso de las mascarillas, mucha gente lo está respetando, pero tú todavía te encuentras en la calle con gente que no la usa o se la pone aquí y muy ocasionalmente la usa como debe ser. La sube, sí. Ese es por un lado. Entonces, lo del distanciamiento tiene que ver con que es útil mantener siempre un, una separación de más de un metro entre una persona y otra, en cualquier lugar, para que los, las gotículas o que expulsa, hablando inclusive, no te lleguen a ti. Esa es una, esa es una de las razones. Y la limpieza de las manos para que cuando alguien estornuda o tú mismo estornuda, que a veces tiende uno a ponerse las manos aquí, igual, no sé qué de eso y se dice mío. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí ya mucha gente ha comenzado a dejar de usar las mascarillas. Se van a las playas, se van a los restaurantes, van a cualquier otro lugar y se quitan las mascarillas y no solamente que se quitan las mascarillas, sino que no guardan a la distancia de vida. Exactamente. Y no las lavan debidamente. Tampoco las lavan, las que pueden lavarse. Sí. Hay unas que son ya desechables. Desechables. Mira, Miguel, el tema de la mascarilla. Este es un problema porque eso puede dar lugar a más contagios. Claro. Aunque la gente crea, bueno, están bajando las tasas de mortalidad, de contagios, cuidado. No, no se pueden guiar de eso, pero mira, hay un elemento esencial en eso y son los ojos y los oídos, Miguel. Si la gente estornuda dos metros a un metro de cercano a ti, porque el dominicano todavía no se ha acostumbrado a mantener esa distancia. Fíjate que con algunos extranjeros tú le hablas, le quieres acercar y ellos mantienen la distancia. En otros países tienen esa cultura, pero aquí es difícil mantener una persona a dos metros de distancia, mucho menos a tres, como se está diciendo que es lo recomendable, tres. Entonces, el oído está descubierto, Miguel. Dentro de las infecciones que se han detectado con el COVID, ¿está el oído? Sí. Hay muchas otitis, mucha infección del oído y de los ojos también, de la conjuntiva. Entonces, esas partes no se están protegiendo. Entonces, la mascarilla nos protegemos de aquí, de hablar, pero no estamos protegiendo las otras áreas. Entonces, ahí es que viene, ahí es que viene la inquietud de si realmente la mascarilla, aunque es un símbolo de protección universal, si realmente está protegiendo o si no protege nada y simplemente está ocurriendo que al azar algunas personas se están contagiando y otras no. O hay personas que se están contagiando y han sentido síntomas de una manera leve. Esa es una discusión médica que se está viendo aquí mismo que, o sea, oficialmente y por cuestiones de salubridad no se puede decir, quítense la mascarilla que no sirve de nada. Pero hay una cruda realidad. Realmente no hay pruebas de que eso garantice la no infección. Inclusive, lo que se está apuntando en las investigaciones es a que la mayoría de los dominicanos ha tenido COVID, lo está teniendo, lo va a tener. Y que ese contagio masivo es el que va a ayudar a que poco a poco el virus sea eliminado cuando todo el mundo esté inmune. Como le llaman inmunidad de rebaño. Exacto. Cuando ya haya mucha gente contaminada que no tenga aquí más. Cuando todo el mundo se contagia, Miguel, entonces ya todo el mundo va a estar inmunológico y no va a contaminar al otro. Entonces, fíjate. Todavía está eso en discusión, porque fíjate. Todo está en discusión, no hay nada seguro. Al ser considerado como un virus nuevo, esto tiene de vuelta y media a los médicos, a todo el mundo, haciendo investigaciones para saber cómo se mueve el virus, cómo actúa. Entonces, fíjate que ya se ha dicho, se ha hablado de la posibilidad de que una persona que sufrió, digamos, un primer contagio y se liberó con medicamentos y cosas, puede volver a sufrir con otro ataque, otro rebrote. Sí, sí. ¿Cómo pasa con la...? Que dos meses, tres meses. ¿Cómo pasa con la gripe? Sí, que bueno. Hay mucha gente que le da gripe todos los años, en el tiempo de influencia, le da todos los años, le da, le da ese contagio. Bueno, ya resisten más, no es tan vulnerable a la... Pero no deja de dar. A servir. Entonces, no, yo lo que me estoy... O sea, ahora es que tú estás hablando del... que dices que la mascarilla vino para quedarse. Yo creo que sí, porque aquí hay siempre influencia en invierno. Ahora vienen los meses fríos, los meses de lluvia. Así como hay influencia, hay dengue, estospirosis, hay malaria y todo eso. Y yo pienso que ahora el uso de la mascarilla ayudará mucho también a evitar que se reproduzcan mucho los contagios por gripe. Sí, la gripe, exacto, la gripe. Que siempre se da por estornudio. Claro, en la familia, cuando hay uno con gripe y todo el mundo. Se le pega a todo el mundo. Aunque pase, mire Miguel, siguiendo con lo que la gente piensa, lo que vemos, lo que se está discutiendo en el ambiente respecto al uso de la mascarilla, de si es efectiva o no, si debemos usarla, seguirla usando o no, hasta que se demuestre lo contrario. Hay otras premisas también, Miguel, y es para ver si la gente tiene el COVID, es el aspecto de la gente. Mira, ahora mucha gente ha estado encerrado en sus casas, saliendo poco, tomando poco sol. Para eso, para evitar el contagio. El contagio y el acercamiento con otros. Pero fíjate, hay una tendencia, donde quiera que tú vas, tú ves a las personas pálidas, las ves más blancas. Entonces, ¿qué pasa? Que existe médicamente y científicamente un detalle. Las personas que tienen el COVID-19 tienen un nivel de infección alto. Entonces, eso hace que sus ojos se vean más blancos, que su piel se ponga pálida y que realmente tengan un color amarillento, los que tienen tendencia al color amarillo, pálidos. Se ponen más silencio y la gente piensa que es porque no cogió solos. O sea, pálidos, las personas que son más claras, más blancas y las personas más oscuras se ponen blancas casi. Hay gente morena, Miguel, mira. Esto es chistoso, pero hay gente morena, que dice, pero yo estoy blanco, me estoy con la mejilla, Miguel. Y es que tienen, han perdido la melanina de la piel. Tómame la foto ahora. Sí, entonces, tienen esto aquí blanco. Es que están amarillos porque están. Entonces, eso es una señal de infección. Puede ser otra cosa porque hay muchas enfermedades que pone a la gente pálida. Pero uno de los indicios de que una persona tiene, puede tener o ha tenido es esa piel pálida que vemos en mucha gente. Entonces, cuando tú lo ves rosadito, bueno, no es para salirle corriendo, pero es lo que yo te digo que está en el ambiente. Si la mascarilla funciona o no, si la persona que tú la ves como pálida lo tiene o no, si la ha tenido o no. Diríamos que son cábulas. Entonces, y si la persona que ya tuvo la enfermedad realmente puede andarse en la mascarilla, Miguel, porque tú te fijas, mucha gente sin mascarilla, muy descuidado y muy olvidado, y tú dices, pero este es lo más probable que le haya dado. Porque hay también un grupo que le dio que ya no la usa porque piensa que está inmunizado. No, ahí es que hay un detalle también bajo cuestionamiento. Que no está muy segura de que la inmunidad dure mucho, más de cuatro meses. Pero piensa que la tiene. Y que no necesita usarla. Claro, no, pero la mascarilla hay que usarla. Y todo esto viene a propósito de que en los días pasados se vio en un feriado cómo la gente se fue a Bocachique y a otras playas, juntos todos, ahí en esos ambientes debajo de los cocotales y cosas, sin mascarillas. Porque bueno, los expertos dicen que en un ambiente de playa no hay tanto riesgo de contagio. En ambientes abiertos. En ambientes abiertos no, y sobre todo en ambientes ventilados. Eso es otro detalle que aquí no lo han tomado en cuenta. O sea que aquí siguen operando oficinas con aire acondicionado. Y lo que se recomienda la misma OMS es que haya ventilación natural para que circule el aire y si hay virus suspendido se vaya. Todavía no hemos llegado a esas prácticas, pero habrá que llegar. Pero indiscutiblemente que lo de la mascarilla hay que insistir. Esa es la razón de nuestro comentario. Señores, no se quiten la mascarilla. Usen la mascarilla siempre. Hasta que se demuestra lo contrario. No, síntomas, úsela siempre. Claro, en los hogares, tú dices la gente, bueno, pero ¿qué la gente la usa en la calle y en los hogares no? Bueno, se supone que en los hogares hay un modus operandi. Si no hay contaminación, si hay medidas de control, de prevención, de higiene. Y la gente también tiene que guardar en los hogares, tiene que guardar su distancia. Bueno, no hay peligro si tú no tienes contacto con mucha gente. Te la puedes quitar. No deja de ser molestoso también para... Sí, sí, muchas personas sienten ahogamiento. Para respirar. Pero de todas maneras, por lo menos para salir. Para salir a la calle. Usen sus mascarillas, usenla en los vehículos. Yo la uso desde que... Sí, sí, la usamos. Yo la uso desde el ascensor. Sí, 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 claro. Porque tú no sabes si en el ascensor todavía hay partículas suspendidas. Yo la uso desde el ascensor. La usamos en el trabajo. Mantenemos la distancia. Y hasta ahora, gracias a Dios, a ningún miembro de nuestro personal le ha dado. Porque ha tomado las medidas. Sí, sí, sí. Pero si nosotros dijimos, no, ya esto pasó, ya no hay tantos niveles de contagio, nada de eso. Vamos a descuidar. Ahí sí está el peligro. Sí, mucho más. Bueno, señores, esa es nuestra posición. Hay que seguir usando las mascarillas a pesar de lo que dicen, a pesar de lo que puede ser y no puede ser. No hay una investigación todavía que determine que no es efectiva. Por lo tanto, tenemos que protegernos y partir de que la mascarilla es lo mejor. Utilizarla para garantizar nuestra salud. En breve, volvemos con más.